¿Qué crees que...? Oye, ¿por qué...? ¡Quiero que te bajes de esa mesa ahora! ¡Hazlo! ¿Qué ocurre contigo? ¿Ensucias las mesas? ¿Destruyes mi licuadería? Lo siento, Timo. Perdió su laptop. Fue robada, se la pillaron. Y no digas pillar aquí. ¿De acuerdo? Esto se acabó. Y les descontaré el 1%. ¿Eh? Ah, sí.